El famoso canta y no llores, aparte de tonto, cretino, que es ahora un insulto muy recurrente. Ya si le ponen cretino, ya... Burgos, no me toques los cojones porque tengo para ti también, ¿eh, Burgos? ¿Qué te toques eso? Sí, sí, tengo para ti, Burgos, tengo para ti, Burgos, porque tú, tú... Es ridículo que un personaje como tú vaya hablando en las tertulias de calentar un partido. Un partido no se puede calentar. Sin insultar ninguno de los otros. Cada semana calentando, cada semana insultando y cada semana faltando al respeto. Y tú, si te falta respeto, eres tú, que eres tonto. No me vengas a llorar porque eres tonto, que te lo diga a la cara, tonto, que eres tonto. Burgos, Burgos, Burgos y Serrano. Se es un imbécil. Fuera los dos, fuera los dos. Vamos a calmar y que hable, Nacho. Fuera los dos, fuera los dos. Solo Nacho. Háblame, Nacho. Bueno, bestial, ya lo habéis oído. Aquí no se corta nadie. Y cuando juntas a Serrabre con Fernando Burgos, menos todavía. Yo no sé, sinceramente, cuál fue el contexto porque no vi todo entero. Pero escuchando esto dices, el nivel efectivamente de periodismo deportivo está cayendo a unos niveles que ya es para hacérselo mirar. Es decir, el salseo en su momento tuvo muy mala prensa social en el sentido de que era algo que todo el mundo criticaba, pero que todo el mundo veía. Pues bien, lamentablemente con el fútbol está pasando lo mismo, pero ya sabéis de dónde viene el gran problema de todo esto. Y es de la falta de fútbol de calidad. Es decir, ahora mismo ya, los programas que rodeaban al fútbol, que eran un poco satélites, tenían su prestigio basado en un fútbol que era respetado. Pero el problema es que estos programas al final se han terminado convirtiendo en un fin en sí mismo. Es decir, a ti ya te da igual lo que puedan decir del Barça, del Madrid. Tú ya lo que quieres ver es enganchones entre mi periodista favorito, mi otro periodista favorito, el malo de aquellos, el bueno de estos. O sea, realmente se han convertido en personajes, donde ya realmente no sabes si las estrellas son los futbolistas o los propios periodistas. Y salve si quien pueda. Pero claro, es que este enganchón te da una imagen que si efectivamente hablaramos, casi prefiero que no se hable mucho inglés, para que todo esto quede en casa y no se enteren de lo que hacemos por ahí fuera. Porque si no, desde luego dirían, madre mía, vaya banda de zumbados. O sea, este tipo de espectáculos de televisión, de verdad, es una cosa tremenda. Y efectivamente no existe en otros sitios y no es exportable. Nos decía Miguel Gutiérrez, el famoso periodista español-alemán, hispano-alemán, que, claro, este tipo de periodistas de bufanda en Alemania son impensables. Incluso hasta se vería mal por parte del equipo al que se apoya. Así que os podéis imaginar la distancia estratosférica que nos separa. O sea, tremendo.